Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín, Libro II, Canto II, Capítulo IV Era una hermosa tarde, huía la sonrisa de los cielos, en los labios del sol, que la llevaba a iluminar la faz de otro hemisferio. De su excursión al bosque tornan Gonzalo y diez arcabuceros. Fue eficaz la batida. Un grupo de indios viene sombrío, caminando entre ellos. Otros muchos quedaron, tendidos en el campo. El viento fresco, la sangre orea en las hispanas armas y en la piel de los indios prisioneros. No son tigres, aunque algo del ademán siniestro del dueño de las selvas se refleja en su fiera actitud. Caminan, vedlos. Son el hombre charrúa, la sangre del desierto. La desgraciada estirpe que agoniza sin hogar en la tierra ni en el cielo. Se estrechan, se revuelven, las frentes sobre el pecho, en los ojos obscuros el abismo, y en el abismo luz, luz y misterio. Parece que en el fondo de esos ojos, a intervalos, un monstruo luminoso se moviera, sus anillos flexibles revolviendo. Con rápidos espasmos, se sacuden sus miembros, sus músculos elásticos y duros. Al salto y la carrera están dispuestos. La sangre apresurada circula bajo de ellos, como corre callado entre las breñas un rebaño de fieras que va huyendo. No hay en su rostro inmóvil ni siquiera un reflejo del espíritu extraño y concentrado, que al parecer lo anima desde lejos. Se advierte en su mirada un constante recero y una impasible languidez que tiene algo de triste, mucho de siniestro. Son esbeltas sus formas, duros sus movimientos. La tezcobriza, el pómulo saliente. Negros los ojos, como el odio, negros. Sobre los fuertes hombros se derrama el cabello en crenchas lacias rígidas y oscuras, que enlutan más aquel huraño aspecto. Pupila prolongada que prolongó el acecho, dilatada nariz y estrecha frente a que se ajusten y esto, un erizado matorral de plumas de colores diversos, que parecen brotar de la cabeza como brotan de un tronco los renuevos. Jamás mira de frente, jamás alza la voz, muere en silencio. Jamás un signo de dolor se posa entre sus labios pálidos y gruesos. No borra ni el suplicio su ademán de desprecio. Solo el combate en su fragor arranca estridente al arido de su pecho. Entonces, semejantes a los colmillos del jaguar sediento, brillan entre los labios del salvaje los dientes blancos con horrible gesto. Son el hombre charrúa, la sangre del desierto, la desgraciada estirpe que agoniza sin hogar en la tierra ni en el cielo. Desde la Rioja Argentina, Ana Ulesla Los palaces de agonizador